Bueno, esta llamada tenía muchísimas ganas de hacerla porque sé que estamos creciendo bastante en la última semana, hay muchas personas nuevas y sé que como cuando estamos nuevas siempre estamos un poquito como que ansiosos, ansiosas, no sabemos cómo empezar, qué hacer. Aquí lo que vamos a ver básicamente son tips de qué hacer cuando se empieza, ¿verdad? Normalmente esto se hace como uno a uno, o sea cada una de las personas que patrocinan a otras personas hablan en privado con esa persona y le ayudan a tener una guía de qué pueden hacer, pero a veces es bueno también hacerlo en grupo para que nosotros podamos como socializar y al final hacer preguntas, ¿verdad? Entonces básicamente lo que yo voy a hacer el día de hoy es compartirle mis tips, mis consejos desde que yo, lo que he aprendido en todo este año y medio haciendo este negocio, qué cosas veo que funcionan, qué cosas veo que no funcionan para que ustedes entren con el pie derecho y entren enseguida a lo que vinieron, ¿verdad? a producir, porque estamos en un negocio, ¿verdad? Esa parte nunca se debe olvidar de que esto es un negocio y la función principal debe ser que también nos genere una ganancia para que nos podamos sentir cómodos de seguir también avanzando y seguir ayudando a otras personas a generar ganancias también. Entonces, la primera parte que vamos a ver son los tips, ¿verdad? ¿Qué consejos yo les doy personalmente a todas las personas que se acaban de vincular? Primero que todo, bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? Si tú estás por ahí nueva y no me conoces, nunca me has visto en la vida, mi nombre es Grace Camuy, yo estoy acá en Estados Unidos, llevo un año y medio en la empresa, ha sido una gran, gran bendición para mí, o sea, esto ha sido algo que yo empecé como un plan B en pandemia y ahora se ha vuelto una de las fuentes principales de ingresos en mi familia. Y ha sido, yo lo digo muchas veces, una bendición, porque yo llamo bendición a esas cosas que de pronto tú no te atreves a hacer o piensas que a lo mejor no necesitas o no sabes cómo te va a ir, pero luego cuando ya te empiezas a desarrollar y te das cuenta de todo el potencial que este negocio tiene, no lo quieres dejar escapar, no quieres que se vaya, quieres seguir creciendo, quieres seguir invirtiéndole más tiempo para poder seguir avanzando, ¿verdad? Mi primer consejo para todas las chicas y los chicos nuevos es que empiecen como están. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros sentimos que nos falta información, ¿verdad? Que no sabemos de marketing, que no sabemos de marca personal, que no sabemos de redes sociales, que no sabemos de ventas, lo que sea, que no conocemos suficientes personas, que a lo mejor no estamos bien arreglados, cómo queremos estar, etcétera. Mi consejo es empieza como tú estés porque no va a haber una mejora sin la acción, ¿verdad? Yo he visto muchas personas en este trayecto desde que empecé a hacer el negocio que nunca han hecho nada, no porque no puedan o porque no sean capaces, es porque siempre están esperando a hacerlo mejor, siempre están esperando a cuando se sientan mejor, siempre están esperando cuando se vean mejor o siempre están esperando cuando aprendan más. Y la clave de crecer en este negocio es hacer las cosas conforme a lo que tú tienes en este momento, porque cada vez vas a evaluar eso que hiciste y lo vas a hacer mejor. Así que si estás pensando, voy a esperar que me llegue la caja para empezar a hablar del negocio. Si estás esperando, voy a esperar a que los productos me den resultado para empezar a hablar del negocio. Ustedes saben cuánto tiempo me tomó a mí ver resultados, sobre todo mi cabello que estaba súper destrozado, más de seis meses. Si yo hubiera esperado seis meses para arrancar mi negocio, hubiera perdido un montón de dinero y hubiera perdido la oportunidad de ayudar a un montón de personas en ese camino. Entonces no esperes porque realmente no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque tú no estás solo, no estás solo en el negocio. Tienes un patrocinador y tienes un equipo que te va a ayudar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde si tú tienes personas interesadas en el producto, tú puedes mandar la respuesta del quiz que en el link que te mandaron cuando ingresaste, ahí hay un título que se llama quiz del cabello, quiz de la piel. Tú lo puedes hacer y esas respuestas las puedes mandar a los grupos y te vamos a ayudar, las personas que llevamos más tiempo, a darle una recomendación correcta a tu cliente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tengo que esperar a saberme todos los productos, ¿verdad? Hablo de productos porque ya en España también van a tener en una semana la posibilidad de tener clientes. Entonces, no quiero hablar del negocio, no lo quiero ofrecer porque no entiendo todavía mucho. Entonces, si me preguntan, no sé qué voy a decir, ¿verdad? Error. Empieza a compartir la oportunidad de negocio. Es tan simple como yo lo explico en un video también que se llama ¿Cómo trabajar mi lista de 100 o cómo empezar a mover mi negocio? Ese video también está en ese link. Te lo recomiendo que vayas y lo veas, pero que lo veas con un papel y un lápiz anotando los tips de cómo tú lo puedes ofrecer. Y luego traer esas personas con tu patrocinador para que tu patrocinador te ayude a explicarlo mejor, ¿verdad? También tenemos un video que se va a actualizar a partir del 1 de septiembre que es una herramienta muy buena que podemos enviar para que las personas tengan toda la información básica y luego traerles una llamada con preguntas para solucionar esas preguntas y que puedan tomar la decisión. ¿Ok? Entonces, el tip más importante, porque sé que es normal sentir que no estamos listos todavía para arrancar nuestros negocios, es arranca como tú puedas, ¿verdad? Arranca como tú estés. No esperes a sentirte 100% cómoda o cómodo porque eso nunca va a pasar. En uno o dos años haciendo este negocio todavía vas a sentir que te falta un montón de información porque nunca se para de aprender. Tip número dos es crea tus metas, ¿verdad? Lo primero que debemos nosotros enfocarnos cuando empezamos este negocio es en recuperar la inversión, ¿verdad? El dinero que gastamos para nuestro ingreso, ¿verdad? El paquete. Aunque fueron productos que recibiste, de todas maneras sería espectacular si gastaste, no sé, 899 euros en entrar, que tú hagas un plan para recuperar eso y a partir de ahí empezar a tener ganancias. Entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar más rápido a recuperar esa inversión? El Smart Start, ¿verdad? El inicio inteligente. ¿Qué significa eso? Son los bonos rápidos que vas a ganar. En España lo vas a poder ganar a partir de septiembre primero y vas a tener tres meses para eso. Si tú estás en Estados Unidos, desde el día que tú entraste, lo que te queda del mes más dos meses más, ese es tu periodo de Smart Start. O sea que el reloj está contando, ¿verdad? Y entonces, cada día que pierdes es un día que desperdicias de poder ganar estos bonos. Les voy a hablar sobre los bonos rápidamente porque sé que hay personas que no saben qué bonos les estoy hablando. En España, por ejemplo, cada cuatro clientes VIP te van a dar un bono de 50 euros. Cuando a eso, si ustedes lo quieran anotar, escríbanlo. Igual voy a grabarlo, entonces lo van a poder ver nuevamente. Entonces, cada cuatro clientes VIP te van a dar, los VIP son los clientes preferidos, los clientes VIP, los que se inscriben contigo para tener beneficios, descuentos, etc. Esa es otra formación acerca de todos los beneficios del VIP, ¿verdad? Pero cada vez que hagas cuatro clientes de esos, vas a poder ganar un bono de 50 euros. En Estados Unidos, cada cuatro clientes VIP vas a ganar un bono de 60 dólares, ¿ok? Luego, cuando a esa combinación de cuatro clientes tú le agregas un socio, vas a ganar en España una bonificación de 130 euros, ¿ok? Entonces, cada cuatro clientes y un socio de negocio que esté directo en tu organización, directo contigo, que tú lo patrocinaste directo, entonces vas a poder ganar 130 euros, ¿ok? Eso 130 euros más 50 euros, ya ahí tienes 180 euros solamente por haber traído cuatro clientes y un socio. Eso se llama un bloque, ¿ok? La bonificación en Estados Unidos del bloque es de 150 dólares. Entonces, ya de ahí, si tú entraste con el paquete de 220 euros o de 199 dólares, prácticamente ya con eso vas a recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque a eso falta sumarle la comisión de cada compra que te hicieron esos cada clientes y la comisión del paquete con el que entraron los socios, con el que entró ese socio. Porque dependiendo del paquete con que esa persona entró, vas a ganar una bonificación, ¿ok? Entonces, ya con ese bloque, si entraste con el paquete básico, ya recuperaste tu inversión y lo que hagas a partir de ahí va a ser ganancia. Ahora, ¿cuántos bloques puedes hacer? Infinito. Mi consejo es enfoca tu negocio en creación de bloques, ¿ok? Cuatro clientes, un socio. Cuatro clientes, un socio. Siempre trata de enfocar tu negocio en eso. Si ves que llevas diez clientes, entonces dale como que un reverse, dale reversa a ese timón para traer socios también. Porque si tú solamente desarrollas el negocio con clientes, solamente vas a ganar una parte del plan de compensación. ¿Cuál es esa parte? Comisiones por las ventas, bonos de venta, pare de contar. Eso es lo único que vas a poder ganar. Ahora, si tú a esos resultados le sumas socios, ya ahí vas a poder ganar comisiones por los paquetes de socios, bonos de grupo, bonos de ascenso de grupo, bonos de igualación de grupo. Y ahí vas a maximizar tus ingresos porque vas a aprovechar todo el plan de compensación. Por eso es que debe ser una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Socios y clientes. Y la mejor forma, el tema de los bloques no está creado por casualidad. La compañía cree que la forma saludable de crecer el negocio es de esa manera. Cuatro clientes, un socio. Cuatro clientes, un socio. Entonces trata siempre de tener ese balance. Y cuando tú completes tres bloques en este periodo del inicio inteligente, vas a ganar otro bono, ¿verdad? Aparte de los bonos de bloque, aparte de los bonos de cuatro VIPs, en España vas a ganar un bono de 400 euros cada vez que completas tres bloques. Eso es mucho dinero, chicas. Yo estoy averiguando y mucha gente gana 400 euros quincenal en España. Entonces mira que esto lo puedes ganar solamente con 12 clientes y tres socios. Si tú estás en serio en este negocio y entraste con el pie derecho y realmente quieres que sea un negocio productivo, eso debería ser mínimo tu meta para el primer mes de tu negocio. Mínimo un Mon Neighborhood o un vecindario Monat, que significa 12 clientes y tres socios. Eso es lo mínimo que una persona debería apuntar. ¿Por qué? Porque te va a dar un bono de 400 euros, te va a dar un bono de 130 euros por tres y un bono de 50 euros por tres, más la comisión de cada compra, de cada cliente, de cada paquete de socios con el que entraron. ¿Verdad? Escríbanme un 1 en el chat si estamos claros o están llevándome como un poquito el ritmo o voy muy rápido o están perdidas para poder entonces retomar. Ahora, vamos con los valores en dólares, ¿verdad? La gente de Estados Unidos, las personas de Estados Unidos, cada cuatro clientes te van a dar 60 dólares, cada cuatro clientes y un socio, que sería un bloque, te van a dar 150 dólares y tres bloques te van a dar 500 dólares de comisión. ¿Ok? Y cuando haces tres bloques, la compañía le llama a eso vecindario Monat, lo mismo, Mon Neighborhood. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos vecindarios Monat puedes hacer? ¿Cuántos bloques puedes hacer? Ilimitado. Yo personalmente hice dos vecindarios Monat, hay personas que han hecho cuatro, hay personas que han hecho seis, entonces no hay límite. No hay límite porque cuando tú ves todo lo que puedes, imagínate, si haces dos son ya 800 dólares solamente de bono. ¿Ok? Perdón, 800 euros solamente de bono y mil dólares solamente de bono. Empezando un negocio. Es muy difícil que en el mundo real, ¿verdad? Yo le digo mundo real a los negocios tradicionales, que tú empieces a tener ganancia desde que arrancas tu negocio, porque normalmente un negocio tradicional requiere tiempo para empezar a ver ganancias. ¿Por qué? Porque la inversión fue muy grande. Tuvieron que pagar renta local, materiales, etc. Nosotros aquí, literal, entramos con un paquético de productos, a veces un paquete grande de productos y eso es todo. No tienes que pagar nada más al mes, no tienes que pagar por tu página web, no tienes que pagar renta, no tienes que pagar absolutamente nada. Entonces aprovecha eso para que tú le saques el mayor provecho a los bonos que tienes en ese periodo que es limitado. ¿Ok? Hay muchas personas que dicen, se arrepienten, me han escrito a mí, Grace, me arrepiento de haber dejado perder los bonos del Smart Start. ¿Por qué? Porque ahí yo me perdí un montón de dinero. Hay personas que han sacado 4.000, 5.000 dólares en este periodo de inicio inteligente. Hagan su equivalencia en euros, ¿verdad? Es muy bueno aprovechar estos bonos porque se basan simplemente en clientes y socios, clientes y socios. Tienes todas las herramientas para lograrlo. Tienes un equipo de apoyo, tienes personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Entonces solamente depende de ti y del enfoque que tú le coloques. ¿Ok? Entonces seguimos con el tip número dos. Organiza el tiempo para tu negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezamos a agregar algo nuevo a nuestras vidas, estamos un poquito como que no sé por dónde empezar, yo tengo un trabajo, yo tengo un niño, yo tengo dos trabajos, yo tengo una familia grande, yo tengo otro negocio. Entonces como lo que hacemos es dejar nuestro negocio de Monat a un lado, pasa el tiempo y no hacemos nada, ¿verdad? Y eso que lo da la falta de organización. Si tú sabes qué vas a hacer desde que te levantas hasta que te duermes, créeme que vas a tener al menos una hora para dedicarle a tu negocio de Monat. Si tú estás haciendo este negocio a tiempo parcial, deberías hacerlo por lo menos cuatro horas al día. Es mi consejo. Si tú estás haciendo a tiempo completo, deberías hacerlo por lo menos diez horas al día. ¿Por qué digo diez y no ocho? Que es lo que normalmente se trabaja. Porque al principio vas a tener que ponerle más tiempo para empezar a ver los resultados y luego esa curva se intercambia. Vas a tener que dedicar menos tiempo para tener más resultados porque cuando tú empieces a desarrollar líderes, empieces a crecer tus organizaciones, vas a ver un crecimiento más exponencial. Pero al principio te toca más fuerte porque necesitas buscar a esas personas. Entonces yo no le pondría un tiempo límite cuando lo estás haciendo full time, tiempo completo, porque de verdad yo a veces he durado doce horas desde que yo empecé trabajando y sé que en un momento de mi vida esa no va a pasar, ¿verdad? No van a ser necesarios dedicarle doce horas porque estoy en etapa de construcción y cuando tú sabes que estás en etapa de construcción y que no eres empleado, que eres un empresario, sabes que es necesario muchas veces. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en ti, en tu desarrollo personal, en lo que tienes que aprender, en tu negocio como tal. Entonces yo a todo ese tiempo le llamo tiempo de negocio, ¿verdad? Que es un tiempo que al final de cuentas le va a ayudar a mi negocio. Y el consejo más importante que yo les puedo dar el día de hoy es incorporen desarrollo personal en su día a día. ¿Qué significa eso? Significa autoayuda, superación, mentalidad, todo lo que sea en libros, audiolibros, videos, incorporen los diarios como cepillarse los dientes. ¿Por qué? Porque el desarrollo personal en tu negocio va a determinar qué tanto vas a durar en el negocio. Literal. ¿Ok? Si tú no cambias la mentalidad con la que venimos que normalmente está en un 90% está condicionada por lo que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy, ¿verdad? Tú tienes los resultados que tienes hoy de acuerdo a las decisiones que has tomado hasta hoy. Si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, vas a tener los mismos resultados. Entonces tenemos que hacer como que una reprogramación de nuestra mentalidad. Muchas veces hemos crecido y nuestra familia nos ha dicho los ricos son contados, tener mucha abundancia financiera es un mito, es una ideología, es una utopía, eso no es posible, lo que sea, ¿verdad? Entonces, para que salgamos de esa mentalidad y podamos empezar, ¿verdad? Cuando llega un día malo en el negocio, poder levantarnos con fuerza, necesitas tener un carácter fuerte a nivel mental. Necesitas saber que emprender es un proceso que te va a requerir salir de tu zona de confort, ¿verdad? Es un proceso que te va a requerir aprender y hacer cosas que no estabas acostumbrada a hacer. Muchas de las chicas que están hoy día trabajando conmigo que son las líderes más importantes de mi organización, cuando entraron eran súper tímidas, no abrían una cámara, no sabían ni qué decir, se ponían súper nerviosas y hoy en día hacen eso más natural, ¿verdad? Porque es un proceso y han entendido, hemos hecho muchos club de lectura, hemos aprendido a trabajar la mentalidad, nos falta un montón todavía por crecer a todo el mundo y no le falta, pero el punto es que no seas la misma persona que venía siendo antes si quieres tener resultados diferentes, ¿verdad? Arriesgate, cuando tú sientas ese nudo aquí en el estómago, ese miedo, es porque estás creciendo, ¿verdad? Si todo está normal, si tú estás tranquila, es porque estás haciendo actividades o tranquilo, estás haciendo actividades que estás acostumbrado a hacer, por eso es que no te da miedo, pero cuando tú realmente sientes, te sudan las manos, el efecto que te causa estar nervioso, a mí por ejemplo me da como un revoltillo en el estómago y yo me veo normal, pero estoy como preocupada, no va a pasar nada, simplemente que yo, eso es la reacción que a mí me da, a otras personas les sudan las manos o empiezan a sudar todo el cuerpo, se les quiebra la voz, lo que sea, tú sabes cuál es la reacción que a ti te da, si tú estás teniendo esa reacción es porque estás en crecimiento, estás a punto de ir a un siguiente nivel, ¿verdad? yo me acuerdo la primera vez que me llamaron a mí a hacer una llamada de Monat en inglés, yo digamos que hablo inglés, pero hablar en Zoom con muchas personas que sé que su idioma principal, su idioma nativo es en inglés, a mí me ponía nerviosa, me pone nerviosa todavía y yo no les puedo explicar lo que yo sentí, yo dije que sí porque yo sabía que tenía que hacerlo para poder seguir creciendo, más sin embargo yo no dormí la noche anterior, con eso les digo todo, entonces ya luego, ya es la tercera vez que lo he hecho y ya no me pasa, ya duermo normal, obviamente me entra el nervio antes de empezar, pero lo que yo hago es que declaro con fe que me va a ir bien y también he entrenado a mi mente de que no siga pensando que está nerviosa sino que está emocionada, ¿verdad? pero son cosas que tú aprendes cuando tú te das la oportunidad de incorporar desarrollo personal en tu vida y te lo digo porque muchas veces nosotros no sabemos qué es eso y pensamos que no es necesario o a veces el ego nos hace pensar que no necesitamos eso pero estamos muy equivocados porque hay una persona que ya tiene una experiencia en un tema que a lo mejor nosotros no entendemos y que lo está ahí prácticamente a un precio regalado ocho o cinco euros dos dólares tres dólares o a gratis en YouTube que nos va a ayudar a salir de eso, ¿verdad? Entonces desarrollo personal es súper importante en el día a día o sea, todos los días ahora vamos al siguiente paso luego de que ya les di los tips vamos a mirar qué es lo que deberíamos hacer para arrancar nuestro negocio les voy a pedir un favor ahorita coloquen conectada en los grupos para que las personas sepan que la llamada sí se realizó y que a lo mejor alguien estaba distraída y pueda todavía entrar entonces vamos a inaugurar nuestro negocio nuestro negocio lo vamos a inaugurar de diferentes maneras hay personas que por ejemplo Ruth me estaba contando la otra vez que ella se siente más cómoda haciendo cosas físicamente ¿verdad? si ese es tu caso vete por esa vía porque nadie te puede obligar a que tú trabajes de una manera que tú no te sientes cómoda sobre todo al principio ¿verdad? Entonces hay formas físicas o sea presenciales y hay formas virtuales de tú inaugurar tu negocio para mí lo virtual se me hace más cómodo y se me hace más fácil por así decirlo ¿verdad? pero tú puedes hacer una combinación de los dos ¿verdad? puedes hacer un evento casero no tienes que gastar mucho dinero con tu paquete de socia los productos que te llegaron puedes decir tu patrocinador está local lo puedes invitar si no lo puedes traer por Zoom invitas a tus conocidos familiares, amigos le dices que vas a hacer no sé una picadera o vas a hacer una tarde de vinos una tarde de té lo que esté dentro de tu presupuesto para darles a conocer lo que tú estás haciendo y vas a tener siempre la ayuda de tu patrocinador para organizar el evento ¿verdad? ¿qué vas a hacer? ¿qué viene primero? ¿qué viene después? pero tú coloca ya en tu fecha en tu calendario qué día lo quieres hacer porque es súper importante empezar a tomar acción no como, ah bueno yo lo voy a hacer cuando me sienta lista pasan tres meses y no has hecho absolutamente nada ¿ok? eso sería el evento físico y el evento virtual sería a través de un en vivo que es lo que yo recomiendo si te da terror el tema de las redes sociales o no tienes redes sociales todavía y no sabes cómo empezar entonces puedes hacer un videíto y lo subes a Instagram o lo subes a Facebook o puedes poner tomarte una foto con tu cajita y escribir las razones por las cuales estás haciendo esto invitar a las personas que te pregunten te piden información que tú pues les vas a ayudar ahora siempre pídele a tu patrocinador o al equipo miren voy a poner esta foto quiero decir este mensaje qué opinan alguna sugerencia porque alguien te va a decir algo que lo ve de afuera que te va a poder ayudar a que tenga como más efectividad eso que tú vas a hacer ¿verdad? pero antes de hacer todo eso crea curiosidad ¿cómo así crear curiosidad? esto siempre esto siempre lo dicen en todos lados Monad y es como que habla por tus historias o pon una fotito por tus historias cubriendo de pronto el nombre de la caja y no puedo esperar para contarles mañana acerca de mi nuevo proyecto y la gente va a estar como ¿qué será lo que ella está haciendo? y van a estar pendientes anuncia si vas a hacer un en vivo anúncialo lo puedes hacer sola si nosotros te podemos dar como un formato de qué decir o puedes hacerlo con tu patrocinador ¿verdad? en pareja ahorita las redes sociales tienen algo muy chévere que tú puedes entrar hasta cuatro personas a hacer el en vivo puedes pedir ayuda a tu patrocinador o a alguien que está disponible alguien quiera ayudarme a hacer mi en vivo de inauguración yo personalmente ahora los disfruto me encantan me emocionan al principio era como que un poquito nerviosa como ¿qué hago? ¿qué digo primero? ya hay un formato de qué puedes decir ya todo está hecho ya la rueda está inventada lo único que tú debes hacer es compartirlo ¿verdad? pero realmente hacerlo no esperes a que te hagas el cabello o a que te maquilles bonito o que tengas la ropa que quieres no hazlo como tú estés recuerda el primer tip empieza como tú estás ¿verdad? si ustedes se van a mis redes sociales y miran mi contenido hace un año y medio de Monac hay una foto que estoy como la edité tan mal que parecía que estuviera como estuviera quemada súper quemada del sol entonces no te dejes llevar por lo que de pronto tú creas que no se ve bien porque alguien ni siquiera lo va a notar lo importante es que lo hagas listo ahora vamos ya al grano ¿verdad? ¿cómo es que yo puedo empezar a trabajar? ¿cómo es que yo puedo empezar a generar esos bloques esos bonos de clientes ese bono de Monac ¿qué es lo que yo tengo que hacer? que ya está comprobado que funciona que otras personas han hecho para que yo pueda empezar a producir dinero y que mi negocio empiece a caminar ¿verdad? lo primero es si todavía no has usado los productos tómate foticos de tu piel de tu cabello porque a veces uno siente que no lleva un progreso porque eres tú la que te está viendo todo el tiempo pero cuando tú comparas las fotos y los videos tú dices wow mira si mi cabeza es más largo o tiene más volumen o mira aquí se ve más brillante mira las puntas etcétera ¿verdad? entonces tómate una foto para que la tengas ahí tu testimonio es lo que más va a vender yo me canso de poner fotos de otro tipo de cabello muchas fotos testimonios que yo digo wow pero nunca conectan tanto como mi propio testimonio entonces construye tu propio testimonio guarda absolutamente todo ves documentando todo y guárdalo para ti hasta que tú sientas que es un momento en donde ya puedes compartir esos resultados ¿verdad? ahora explora los recursos que tienes en la página de Monat en tu página virtual hay un montón de información hay un montón de videos los han actualizado ¿verdad? entonces trata de sacar un tiempo para tú también tener esa capacitación propia ¿verdad? en tu tiempo no solamente esperes que haya un Zoom o que se anuncie un Zoom por los chats ten esa proactividad de decir ¿sabes qué? voy a dedicarle 20 minutos en el día de hoy a aprender algo nuevo me voy a ir a recursos vas a tu página vas a recursos vas a ir a la academia de Market Partner y ahí hay un montón de videos de cómo empezar de todo literal puedes ver uno diario entonces ten esa voluntad de hacerlo porque entre más información tú tengas mejor te va a ir porque vas a poder sentirte más segura más cómoda más seguro más cómodo cuando estés compartiendo lo que estás haciendo literal eso fue lo que yo hice en mi caso personal yo no tengo un patrocinador o sea mi patrocinador nunca me ha ayudado y eso no ha sido un impedimento para que yo haya crecido mi negocio y siga creciendo mi negocio entonces aprovecha los recursos que tú tienes del equipo pero también ten esa disposición de tú buscar la información porque está ahí ¿verdad? hay una cantidad de grupos de Facebook si estás en España debes estar en el grupo de Facebook de Monat España Oficial yo lo voy a agregar en el link de Visión 2020 porque hay un link que dice grupos de Facebook ahí voy a agregar el de España también para que ustedes sepan directo cómo pueden vincularse les van a pedir su ID de socia que ya lo deben tener sale en el correo cuando te registraste y el correo que te llegó ahí sale ¿para qué? para que estés al día con todo lo que la compañía está anunciando eso es directamente del corporativo o sea directamente de Monat entonces son páginas oficiales que son muy buenas porque también tienen entrenamientos también tienen formaciones son muy muy buenas de verdad debes agregarte ahí y bueno lo más importante es que yo le llamo la materia prima de tu negocio ¿verdad? la materia prima de algo es lo que se necesita para crear un producto ¿verdad? lo que tú necesitas para generar dinero es tu base de personas con las que vas a hablar al principio nosotros le llamamos lista de 100 y algunas personas por ejemplo yo cuando vi que tenía que hacer una lista de 100 personas yo dije 100 personas eso es mucho yo no conozco 100 personas pues yo hice como 350 personas porque realmente cuando tú te sientas hacer el trabajo de verdad bloqueas ese tiempo para hacer el trabajo y buscas en tus contactos en el teléfono yo tenía como mil personas lo que pasa es que seleccioné a las personas que les iba a hablar y a las que no pero ahí en el contacto mínimo tienes tus 300 personas en tu lista de contactos de tu teléfono lo que pasa es que hay personas con las que tú no hablas que casi ni te acuerdas pero esas las debes escribir también ahí después te vas a ir a Instagram y vas a ver quiénes te siguen a ti quiénes te siguen escribe todos los arrobas que te siguen literal tú vas a ir a seguidores y vas a escribir todos tus seguidores después te vas a ir a Facebook y vas a ir a ver quiénes son tus amigos en Facebook uno por uno y los vas viendo ok esta persona me agregó no la conozco a veces agregamos o sea si ya estás haciendo el negocio hace mucho tiempo seguramente tendrás personas agregadas que ni conoces pero cuando tú estás empezando la mayoría de las veces las personas que tú tienes en Facebook si las conoces entonces vas a sacar quienes están en los países que están Monat que son España Lituania Irlanda Polonia Reino Unido Estados Unidos y Canadá entonces vamos a escribir ahí todas las personas estás en España estás acá listo tengo mi lista no tienes que hacer nada solita o solito nosotros hemos descubierto con el tiempo que si tú empiezas a trabajar tu negocio acompañado de tu patrocinador vas a tener más resultados si tú eres una persona que eres desesperada como yo y tienes una experiencia en ventas como yo la tenía yo trabajo en finca raíz hace ocho años antes de eso era empleada en una compañía de ventas y era manager tenía un equipo cargo de ventas entonces yo me atreví a lanzarme sola a trabajar mi lista de 100 ¿por qué? porque yo tenía la experiencia pero habíamos muchas personas que entramos ¿verdad? si tú entraste y tú venías de otra red de mercadeo tú entraste y trabajaste en ventas como empleada o lo que sea tú sabes si te sientes capaz de serlo sola lánzate sola guíate del video que dice cómo trabajar la lista de 100 que siempre es a través de notas de voz que tú le vas a mandar a cada persona de manera personalizada valga la redundancia buscándole un beneficio que esa persona puede tener usando los productos o entrando al negocio y luego llevando a esa persona una llamada para darle la explicación por teléfono nunca por mensaje porque eso se desvía la persona en algún momento te deja de contestar y pierdes muchísimo tiempo entonces si tú lo vas a hacer de una manera profesional tú vas a tener tu día y tu agenda de trabajo llena de citas telefónicas tengo una a las 3 otra a las 4 otra a las 6 obviamente este negocio es flexible y tú lo vas a hacer tus citas en tu tiempo en el tiempo que tú le quieras dedicar ¿verdad? si vas a tomar y vas a poner citas todos los días de 8 a 10 de la noche porque ese es el tiempo que tú puedes trabajar pues tú lo haces tu negocio y tú lo manejas de tu manera ahora si no tienes experiencia en ventas si no te sientes cómodo cómoda todavía de ofrecerlo solo simplemente crea tu lista de 100 y dile a tu patrocinador ya tengo mi lista ayúdame a empezar a contactar las personas y vas a hacer un zoom con esa persona que te presentó el negocio que también tiene la responsabilidad de ayudarte para que te diga cómo tú puedes hacer esas notas de voz un ejemplo por ejemplo yo le voy a escribir a Rosy yo soy nueva y mi patrocinadora Ruth y yo le digo Ruth mira ya tengo mi lista pero no sé qué decir no sé cómo empezar ayúdame Ruth me va a decir bueno vamos a hacer un zoom hoy a las tal horas y vamos a trabajar tu lista por lo menos 10 personas perfecto yo entro al zoom con Ruth y Ruth me va a decir ok cuál es la primera persona que tienes en la lista o tengo a Rosy ¿quién es Rosy? no Rosy es una amiga de mi primo creo que ella ella no conoce de Monat ella vive en Lisboa un ejemplo y quiero hablarle del negocio porque ella tiene ella tenía un salón de belleza en Santo Domingo y ahora no trabaja en eso o por lo menos no veo que tiene un salón de belleza aquí y a lo mejor le puede interesar porque los productos tienen que ver con lo que a ella le gusta perfecto entonces Ruth me va a decir cómo yo puedo armar esa nota de voz para que a Rosy le interese decirme que quiere escuchar más ok esa es la dinámica entonces Ruth me va a decir ok mira entonces dile esto y esto y esto lo vamos a practicar una, dos, tres veces y luego yo yo que soy la socia nueva voy a mandar esa nota de voz y cada vez lo voy a ir a hacer mejor porque digo solamente entre tú y tu patrocinador para que sea algo privado para que no te sientas intimidado para que no sea un Zoom público que tú creas que la gente te va a juzgar porque nadie te va a juzgar todos empezamos desde el principio ¿verdad? y todos estamos aprendiendo en este proceso somos un equipo nos vamos a apoyar pero es como esa intimidad de que si te equivocas nadie más lo va a saber solamente eres tú tu patrocinador ahora luego de que se mandaron esas notas de voz vamos a ver quién nos respondió esa es la parte como más interesante ¿verdad? porque en ese proceso te vas a dar cuenta que muchas personas no te van a responder te van a dejar ignorada muchas personas que tú pensaste o ignorado muchas personas que tú pensaste que iban a ser tus primeros clientes o tus primeros socios nunca lo van a hacer ok y eso yo siempre lo digo al principio porque es normal es normal no lo tomes personal no pienses que son malas personas simplemente no no nos conectaron no quieren no tienen dinero lo que sea ¿verdad? y eso no va a dejar de hacer que esa persona sea tu amigo tu prima tu familiar simplemente esa persona no era pero sí tenemos que agotar nuestros conocidos primero antes de empezar a abrirnos a desconocidos porque esos conocidos nos van a dar esa práctica ¿verdad? nos van a dar esa soltura nos van a dar esa seguridad para cuando ya vamos a hablar con personas desconocidas estemos cómodos ¿verdad? entonces es una práctica muy buena hablar con conocidos primero con amigos con familiares y traerlos después a esa llamada de tres con tu patrocinador que tú vas a escuchar como tu patrocinador le va a hablar le va a hacer preguntas si es un cliente potencial le va a decir ok ¿cómo es tu cabello? ¿qué quisieras mejorar? ¿qué estás usando? bla 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 y le va a dar varias opciones nosotros vamos a ir aprendiendo y luego ya lo podemos hacer solitos tú misma vas a sentir tú mismo vas a sentir cuando ya tú lo vas a poder hacer solo pero el primer paso sería eso voy a repetirlo nuevamente crea tu lista de 100 manda notas de voz solo sola o con tu patrocinador espera quienes respondan y a los que respondan crea agendas de llamada ya sea sola o solo o con tu patrocinador ese es el esquema creo la lista mando las notas de voz creo una llamada y hago la propuesta en la llamada hacemos la propuesta en la llamada es que hacemos las preguntas en la llamada hacemos todo ahora hay recursos que puedes utilizar por ejemplo si es una persona que se interesó en el negocio y a lo mejor tu patrocinador no está disponible tú le puedes mandar un video de la presentación de negocio y luego traerlo a esa persona en una llamada para simplemente resolver dudas eso también funciona muy bien tú vas utilizando cualquiera de los dos y te vas dando cuenta cuál te funciona más de pronto lo que me funciona a mí no es lo mismo que te va a funcionar a ti a mí que me funciona yo hago directamente las llamadas yo hago la nota de voz y programo la llamada y en la llamada hago los cierres ¿verdad? pero a ti te puede funcionar traer a tu patrocinador te puede funcionar cualquier otro método enviar un video pero siempre trata de tener un o sea cuál es el paso a seguir ¿verdad? que tengas un horizonte que sepas para dónde vas y sobre todo que cuando empiece tu día sepas cuánto tiempo le vas a dedicar a tu negocio y también sepas qué actividades vas a hacer ¿ok? si tú estás nuevo y nueva y no sabes qué hacer pide ayuda pide ayuda porque muchas de las personas se desaniman en el camino de este negocio tan grande que tiene tantos beneficios porque no pueden pedir ayuda o porque se sienten tímidos de decir no sé qué hacer yo me acuerdo mucho aquí veo la carita de Yuli ella ha tenido muy buenos resultados y ella en un momento pidió ayuda porque se sintió como que no estaba creciendo más ella entró con fuerza se le acabó su lista de familiares y amigos como a todos nos pasa y después no sabía qué más hacer la solución ¿cuál fue? abrir su negocio desconocido ahora ella cierra desconocido así no es más que se le pongan y si está listo Yuli no lo deja escapar pero ¿por qué? porque ella pidió ayuda ella dijo ¿sabes qué? no estoy cerrando nada ¿qué hago? ya se me acabó el negocio ya nadie más ya no me queda nadie de mi lista ok porque ahora tu negocio tiene que ir a un siguiente nivel y es empezar a trabajar con desconocidos que hay otras estrategias para eso que también están comprobadas y que funcionan entonces pide a esa ayuda en el chat o privado pero pídela porque hay alguien que va a saber qué es la clave o qué es lo que te está faltando para que tú vayas a un siguiente nivel y sigas creciendo también aquí tengo otro consejo y es que definas dónde vas a registrar esas personas ¿verdad? porque cuando tú empiezas en el momento que empiezas a trabajar si no estás organizada u organizado se te va a crear un desorden como que ay ¿dónde era esta persona que fue lo que me dijo? no me acuerdo entonces yo recomiendo crear listas de hojas de Excel o puedes tener una agenda una agenda se te va a hacer difícil porque luego no vas a tener espacio para escribir lo último que hablaste con la persona y una persona va a necesitar más o menos siete toques de siete a diez toques tuyos para tomar la decisión así que si tú tuviste a alguien que compró enseguida eso es atípico eso no es normal lo normal en el proceso de venta es entre siete a diez contactos entonces de seguimiento ya sea que un día le escribiste un mensajito otro día le diste el like una foto te respondió otro día reaccionó a tus historias un día salió una oferta y tú le dices mira esta es la oferta que tú necesitas hubieron siete contactos antes ¿verdad? no necesariamente son siete contactos para decir hola ya vas a comprar no pero es como que ese recordatorio que tú siempre estás en contacto de darle a esa persona para que sepa que tú estás ahí entonces si tú no tienes un registro se te va a olvidar lo que hablaste se te va a olvidar también tenerás alarmas yo tengo mi teléfono lleno de alarmas y en la alarma escribo cuatro de la tarde viernes llamar a Julie que dijo que ya estaba lista para ingresar así son mis alarmas que ya estaba lista para ingresar después de hablar con el esposo entonces yo cuando me suena la alarma leo el mensaje de la alarma y le escribo a Julie hola Julie ¿cómo estás? mira quedamos hoy a hablar a las cuatro me dijiste que ibas a hablar con tu esposo y que ya vamos a empezar entonces avísame si te puedo llamar enseguida para ayudarte a inscribir si ven Julie va a pensar wow pero ella es súper profesional mira se acordó todo lo que hablamos me llamó a la hora me contactó a la hora me está preguntando si me puede llamar entonces todo eso te va a crear a ti te va a sacar del montón ¿verdad? y te va a dar la oportunidad de dar un servicio profesional esto es algo profesional si tú lo tomas como tal y te puede llevar a niveles de ingresos mucho más que profesionales si tú lo tomas como tal pero todo empieza ¿verdad? desde lo pequeño si tú empiezas bien desde el principio vas a crear algo bien organizado ¿verdad? en donde si tú después de no sé empezaste a hablar con alguien le ofreciste el negocio tienes unas personas que te dijeron que no y después en cuatro meses la compañía saca una promoción para los nuevos socios tú quieres ir a esa base de datos y volver a decirle a esas personas mira yo sé que tú me dijiste que no estabas lista pero es que en este momento hay una promoción y si ingresas ahora te van a dar un mes del viaje para Francia un mes del viaje para República Dominicana un mes de viaje para Las Vegas ¿verdad? entonces tú no sabes quién te dijo que no en ese momento pero ahora te va a decir que sí porque le gusta viajar ¿verdad? pero si tú no tienes esa base de datos organizada no vas a saber ni a quién le hablaste ni a dónde ir ¿verdad? entonces más o menos por ahí va la cosa ¿verdad? tener todo organizado tener filtros de ok personas que me dijeron que querían comprar el cabello la piel personas que no tenían dinero para comprar personas que quieren el negocio personas que están en trámite de sacar sus documentos personas que viven en las Islas Canarias y quieren entrar personas que si me entiendes para cuando abran Islas Canarias ¿dónde vas a ir? a esa base de datos un ejemplo ok entonces es muy importante la organización y entrénate entrénate fórmate capacítate hay un trabajo tuyo personal y hay un trabajo en equipo el equipo siempre va a ser lo mejor para darte lo que creemos que tú necesitas para que crezcas pero es tu responsabilidad entrar ¿verdad? y si no pudiste entrar ver la grabación pero tener ese compromiso de que es gratis aprender pero que también requiere de tu motivación y tu motivación te la va a dar tu por qué por qué entraste a hacer esto qué es lo que te motiva qué es lo que estás buscando con Monat con este negocio en particular a dónde lo quieres llevar y eso es lo que te va a hacer mantenerte enfocado mantenerte enfocada y seguir avanzando ya les dije cómo trabajamos la lista de 100 me adelanté un poquito pero aquí está resumido es cómo enviarla vas a definir si la persona que le vas a enviar la nota de voz va a ser referente al negocio o al producto y la meta es conseguir llamadas de 3 para lograr el cierre muchas personas se desgastan ofreciendo 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 y se cansan porque no pueden lograr el cierre ok no sientas pena de pedir ayuda para lograr el cierre porque hay muchas personas que te van a ayudar y cómo pides ayuda trayendo a esa persona en una llamada de 3 es muy fácil decirle a alguien que vas a hacer una llamada con otra persona tú le puedes decir mira Glenda me encanta tú le escribiste a Glenda sobre los productos y te dice sabes que yo he escuchado de la marca si me interesan los productos del cabello pero nunca había tenido a alguien cercano que los ofreciera pero si me interesa tú le vas a responder ay Glenda me alegra muchísimo que te interese qué te parece si te llamo hoy a las 7 y te cuento un poco más y vemos las opciones que hay para que tú puedas adquirir los productos te voy a llamar con una compañera como tú le quieras llamar con una compañera con la persona que me está ayudando a mí en este negocio porque lleva más tiempo y yo considero que ella te va a ayudar muchísimo mejor y mi idea es que tú tengas lo correcto para tu tipo de cabello entonces qué te parece ella te va a decir que sí porque tú le estás diciendo cuál es el beneficio de traer a alguien más lo mismo para el negocio tú decirle a la persona antes mira te voy a llamar a las 8 o a las 9 con la persona que me está ayudando a mí en mi negocio ¿por qué? porque ella ya tiene mucho más tiempo tiene más experiencia ha tenido más resultados y cualquier pregunta que salga en la conversación ella va a tener más información para responderte la persona te va a decir que sí porque sabe que tú estás nuevo o nueva entonces ahí es donde viene el cierre como tal ¿verdad? y ya hay mucha ya es otra formación de cómo lograr ese cierre basado en lo que la persona necesita ¿verdad? pero no tengas pena de pedir ayuda porque para eso entraste en un equipo para tener la ayuda hay muchas personas que después de que yo hablo con ellas a nivel individual me dicen es que yo no sabía es que después de que mandé un mensaje se quedaron ahí es que creo que es porque vieron algo malo y yo simplemente lo veo claro no puedes cerrar ¿verdad? y eso no tiene nada de malo porque hay que tener una práctica para cerrar entonces ahí es donde yo les digo tráeme a esas personas que te dijeron que estaban interesadas en una llamada y verás cómo tú vas a poder desarrollando la habilidad del cierre o eso no quiere decir que nadie se te va a escapar hay gente que definitivamente no vas a poder cerrar pero sí van a aumentar los chances de que logres más resultados ¿ok? entonces lo que venía ahora es un roleplay o sea un simulacro de cómo mandar esa nota de voz ¿verdad? porque yo sé que al principio como que esa parte no se entiende mucho o si nunca lo has hecho antes no sabes cómo empezar entonces voy a poner un ejemplo para una persona que le voy a ofrecer el producto que tengo en mi lista y una persona que le voy a ofrecer el negocio con eso terminamos la formación terminamos esta llamada y ya entonces le doy paso al tema de las preguntas ¿ok? so voy a ver por los nombres que veo aquí en la llamada tengo en mi lista a Rosy ¿verdad? volvemos con Rosy Rosy lo único que sé de ella es que es la prima de un amigo es dominicana vive en Lisboa un ejemplo yo sigo con mi Lisboa y yo sé que ella tiene experiencia en belleza no tiene un negocio de belleza acá y sé que es mamá es lo único que sé porque ella no es mi amiga ¿verdad? entonces yo ¿cómo le diría a ella? primero por nota de voz ojo no texto eso no conecta yo todos los días recibo textos de muchas personas que me mandan hola linda no sé qué hay una cosa así ese es el método que ellos tienen para trabajar y para mí eso no yo ni lo leo ni respondo antes respondía y daba consejos de que mira esa no es la manera haz esto mejor conecta con la persona pero ya ahora ni pierdo tiempo en eso simplemente no lo leo y eso es lo que va a pasar vas a perder el tiempo en un 99% si mandas unos textos larguísimos entonces mejor saca bloquea una hora de tu día para mandar notas de voz ¿ok? entonces lo que yo le diría es esto Rosy ¿cómo estás? mira yo sé que nosotros no nos conocemos mucho nos tenemos por aquí por Facebook y bueno yo siempre veo las fotos que tú subes de tus niños me encanta el cabello de tu niña es espectacular esto es real yo siempre le digo esto a Rosy trata de dar un complemento o algo positivo de esa persona ya sea de su familia de su casa de lo que sea ¿verdad? porque eso siempre va a levantar el ánimo de esa persona y va a hacer que tenga más ganas como de por lo menos responderte ¿verdad? y entonces ya luego le vas a decir lo que tú en la nota de voz no vas a hacer toda la explicación ni tampoco vas a dar detalles de nada solamente estás ofreciéndole algo y si ella está interesada en saber más la vas a traer en una llamada ¿ok? eso quiere decir que esa nota de voz tiene que ser corta yo diría que la nota de voz más ideal es de 30 segundos pero cuando uno es nuevo casi que es imposible hacerlo en 30 segundos entonces yo diría que no se pase de un minuto si tu nota de voz tiene 3 minutos bórrala porque la persona no va a llegar hasta el final créeme se va a aburrir y va a decir ay no ¿qué es esto? y si no es en WhatsApp que la pueden acelerar menos así que practícala mucho y luego la envía entonces volvemos con la nota de voz hola Rosy ¿cómo estás? sé que no nos hablamos de hace mucho pero te tengo en Facebook veo tu contenido veo lo que pone tu niño me encanta te estoy mandando esta nota de voz porque hace poco me uní con una compañía de productos veganos para el cabello y la piel anti envejecimiento que acaba de abrir en España yo sé que tú estás en Lisboa y bueno yo había visto en tus fotos porque me encanta ver las personas que tengo aquí en Facebook de que tú tienes experiencia en el tema del cabello entonces yo creo que esto sería un excelente algo que te podría ayudar muchísimo ¿verdad? que tú ya podrías disfrutar al mismo tiempo que te ayuda a generar ingresos no sé si es tu caso de que tú estás interesada en generar más ingresos de los que tú tengas en este momento pero si ese es el caso y quieres más información me encantaría darte más detalles a través de una llamada corta podemos hablar hoy a las 7 o a las 8 de la noche déjame saber o avísame cuál es la mejor hora para ti eso es todo si ustedes me llevan el tiempo yo no duré 30 segundos ahí ¿verdad? ella va a decir oh mira ella me está diciendo algo que yo hago reconoce que yo sé de belleza y me está diciendo que tiene algo que me puede interesar entonces voy a decirle y Rosy me va a responder hay muchas opciones me ignora o finalmente me responde y me dice ah sí ¿cómo se llama la compañía? la compañía se llama Monal ok ah yo sí he escuchado pero no sabes qué yo tengo una prima que ella nunca ganó dinero en eso no sé qué yo le preguntaría ok pero tú crees o sea si yo te digo y te compruebo de que si se gana dinero tú estarías interesada buscando el sí que me diga ¿verdad? si ella me dice sí pues si se gana dinero sí porque sé que los productos son buenos perfecto vamos a hablar hoy en la noche ¿te parece? si me dedico 100% a ti a responder las preguntas que tengas etcétera y voy a traer en la llamada a mi compañera Julie que tiene mucho más tiempo para que nos ayude si tienes preguntas ¿te parece? listo cita cerrada Julie tengo una persona para hoy a las 7 ¿sí ven? el esquema entonces Julie va a hacer lo que sea para apoyarte va a dejar de cocinar y te va a ayudar ok ahora vamos a lo contrario con esto no estoy diciendo que el negocio se ofrece solamente a las personas que tengan experiencia de cabello yo no tenía nada de experiencia del cabello muchísimas de nosotras no teníamos ni idea nada del cabello pero pues si tiene algo que tenga que ver con el tema de la belleza con más razón tú le explicas que por eso tú le estás ofreciendo porque sería un excelente match una excelente combinación ahora voy a hacer el último ejemplo y le voy a hablar a Arely que la tengo en mi lista y yo veo que Arely tiene el cabello largo lacio se hace highlight se hace un cabello bonito hay que tener mucho tacto porque a nadie le gusta mira para que mejores tu cabello porque me estás diciendo que mi cabello es feo es lo mismo que si yo voy a ofrecer no sé perder peso y le digo a alguien mira para que bajes de peso le estoy diciendo que está gordo hay que tener mucho tacto cuando se ofrece el producto ok y buscar la manera de hacer énfasis en el tema de que son productos limpios libres de tóxicos libres de químicos yo nunca le digo a una persona mira si quieres mejorar algo o sea si para que mejores tu cabello que veo que está maltratado tiene la punta seca no a nadie ya ahí está mira cruz 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 porque a nadie le gusta que digan que tiene algo feo quien le gusta que le digan que tiene algo feo verdad entonces voy a decirle a Arely lo mismo la nota de voz hola Arely como estás que se de Arely bueno Arely es la es mi cuñada voy a poner un ejemplo ahora un familiar verdad es mi cuñada es la esposa de mi hermano Arely ya es otro tipo de conversación porque ya es una persona que tú conoces Arely mira no sé si te diste cuenta yo entré con esta compañía que se llama Monat que tiene productos para el cabello y la piel yo sé que tú tienes el cabello súper lindo te haces highlights y yo creo verdad que te puede interesar cuidarlo con productos que no tengan químicos ni tóxicos hay muchas personas que tienen más o menos el tipo de cabello tuyo y se han comprobado que el cabello lo ven mucho más saludable y lo ven mucho más bonito no sé si tú le quisieras dar la oportunidad a estos productos porque tienen 30 días de garantía eso es todo lo que yo digo si ofrezco el producto la persona me va a decir ah sabes que yo se he escuchado 30 días de garantía y cómo funciona mira yo te voy a explicar todo déjame llamarte para resolver todas las preguntas te voy a llamar hoy a las 7 ¿estás libre a las 7? no yo a esa hora de trabajo ok ¿a qué hora estás libre mañana? a las 8 de la mañana perfecto yo te voy a llamar voy a buscar a alguien que me ayude porque como te das cuenta todavía estoy nueva pero voy a buscar a alguien que tenga más experiencia para que también puedas resolver las preguntas que tú tengas y encontremos el kit o el producto adecuado para que tu cabello se vea mucho más lindo de lo que ya es otra cita llamo a Julie Julie a las 8 de la mañana no yo no puedo bueno voy a buscar le escribo en el chat chica ¿quién me puede ayudar mañana a una llamada de 3 a las 8 de la mañana? si están viendo más o menos la dinámica ¿verdad? entonces va a salir por ahí a Rosy dale yo te ayudo entramos en la llamada hablamos con Arely le decimos a Arely ¿qué estás usando? ¿por qué le quisieras dar la oportunidad a Monat? no mira se lo quiero dar porque yo sí tenía la curiosidad por lo que sea ¿verdad? ya eso es muy personal y nunca hay un libreto perfecto porque cada persona te va a decir algo totalmente diferente pero el punto de todo esto es que uses el apoyo de alguien en el equipo para lograr los cierres lo máximo que va a pasar si esa persona no compra no se enrola en ese momento es que no tiene el dinero pero te va a dar una fecha para en el momento que lo pueda hacer y si no si es un cliente potencial y no tiene el dinero tú le vas a preguntar si quiere que tú la anotes en la lista de personas que están esperando ofertas ¿verdad? para cuando salga una oferta tú ya tienes un otro pedazo de la base de datos personas esperando oferta del cabello personas esperando oferta de la piel cuando sale una oferta de la piel como la que tenemos ahora aquí en Estados Unidos o del cabello nosotros vamos a ir a esa base de datos y vamos a escribir no sabes salió la oferta que tú estabas esperando y así es como se va a empezar a trabajar el negocio y empezar a tener los primeros resultados ¿ok? yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar la grabación y voy a responder las preguntas que ustedes puedan tener ¿qué es lo que voy a hacer?